El Centro Deportivo Chapultepec será la sede donde el tenis profesional regresa a la Ciudad de México después de 15 años con el CDMX Open, categoría de la ATP Challenger, el cual contará con algunos tenistas con experiencia y otros jóvenes promesa. Realmente yo me siento muy contento de que después de 15 años se retome el tenis profesional en la Ciudad de México y que sea el Centro Deportivo Chapultepec, cuyo sitio tiene más de 120 años en el que se practica el tenis. Entre los jugadores experimentados estarán el dominicano Víctor Estrella y el colombiano Santiago Giraldo y el alemán Janik Hackman. Entre los mexicanos participan Manuel Sánchez, Luis Patiño y Lucas Gómez, quienes obtuvieron la wild card y son los mejores tricolores situados en la clasificación ATP. Para nosotros es un orgullo apoyar el regreso del tenis, del buen tenis, a la Ciudad de México después de tantos años. Ahora con el torneo CDMX Open, que será el primero de la ATP que se celebre. Es un torneo obviamente que está diseñado para jugadores que están entre el 100 y el 300 del mundo. Es un torneo entrecomillado de desarrollo, de muy alto nivel, jugadores que están puntualmente en la antesala para poder entrar directo a torneos 250, 500, inclusive 1000 y obviamente para el Grand Slam. El sábado 14 de abril se efectuarán las semifinales y duelos de dobles, mientras que el domingo 15, a partir de las 12 horas se jugarán las finales para conocer al campeón de esta primera edición del CDMX Open. Con información de Guillermo Abogado y Mara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.